23 de abril, Día Nacional de Castilla. 500 años han pasado desde que los comuneros y comuneras comenzaron la primera revolución moderna de la historia. La revolución de los comuneros. La revolución de las comunidades castellanas. Este año no podemos estar en la campa de Villalar reivindicando un futuro digno para la clase trabajadora castellana. Y homenajeando a los comuneros y comuneras que dieron su vida por un mundo mejor. Por eso, desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, queremos ofreceros este conjunto de charlas donde poder seguir concienciando y ampliando la mira ideológica que necesita Castilla. Una mira ideológica para transformar nuestra sociedad. Esta charla sobre los bienes comunales es una charla en la que trataremos un poco la historia de las instituciones populares de nuestra tierra. y las prácticas revolucionarias. En Castilla es muy necesario el trabajo y el estudio sobre estos bienes comunales y sobre estas instituciones populares. Hasta ahora no hay escrito ningún libro entero sobre este asunto. Pero desde Yesca creemos que es un tema muy importante a tratar y necesario para poder aspirar a una Castilla comunera. A la Castilla comunera que necesitamos. El comunal es fundamental en nuestra historia. Comunal o bien comunal se refiere a que los medios de producción y reproducción pertenecen al común de los vecinos que se relacionan entre sí de manera directa sin el dinero o la influencia de las instituciones burguesas en la comunidad. Es decir, un concepto totalmente alejado de la lógica capitalista de la propiedad privada. Ya sea ejercida por parte del Estado o de un burgués acaparador. En Castilla los patrimonios comunales son todavía extensos ocupando una superficie considerable en total cientos de miles de hectáreas de pastizal, monte y en algunas localidades huertas, molinos, lagares, tierras de labranza que se siguen distribuyendo parceladas entre los vecinos que desean cultivarlas o hacer uso de esos bienes comunales. El Consejo es un órgano de toma de decisión histórico en nuestra tierra. Asambleas de autogobierno donde los vecinos deliberan sobre el patrimonio comunal y demás quehaceres. A día de hoy siguen quedando pueblos donde se rigen mediante el Consejo la vigente ley de bases de régimen local promulgada por el Parlamento Español en 1985 reconoce el Consejo Abierto en los municipios de menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración. El Estatuto Municipal de 1921 otorgaba por primera vez al Consejo Abierto de Personalidad Jurídica en los municipios que no excedieran 500 habitantes. La actual desnaturalización del Consejo Abierto que lejos de ser una asamblea deliberante soberana, legislativa y ejecutiva como esta es por naturaleza es poco más que una junta vecinal con meras funciones la cual sirve como un mecanismo de transmisión de la voluntad del Estado capitalista en los más pequeños entes poblacionales. La democracia como autogobierno popular o es directa asentada en la asamblea o en una red de asambleas en la que se integre con totalidad la población adulta o no es una democracia ni un autogobierno. Ahora bien, al examinar el régimen actual de Consejo Abierto tenemos que considerar igualmente su pasado cuando fue prácticamente soberano y sobre todo su futuro cuando esté en condiciones de ser de ser apropiada para expresar la totalidad de la potestad del autogobierno del elemento popular. Servir de núcleo básico y constructivo a un nuevo tipo de nación libre autodeterminada cualitativamente diferenciada de la nación estatal capitalista en nuestro caso subyugada por el españolismo. Tampoco es válido concebir aquel como la asociación natural de quienes están vinculados por relaciones estables de vecindad pues eso es mucho más. El municipio ha de ser libre pero no puede quedarse como una sección del artefacto estatal ni quedarse en una simple entidad natural sino que debe de hacerlo como el ámbito en el que se realiza la soberanía popular por ser donde reside y donde sesiona la asamblea o red de asambleas en que se forma y realiza la voluntad política del pueblo. Ello exige la extinción de todos los demás centros de toma de decisiones y de ejecución de esta incompatible es con la soberanía popular. En segundo momento se ha de realizar la unificación de todos los concejos en un plano comarcal, provincial y nacional. El concejo resulta una formación social que gobierna desde abajo y no desde arriba como sucede a día de hoy. Luego podríamos hablar de que debido a la situación posterior a los siglos XIII y XIV son de reflujo del concejo abierto. Hay que fijarse en cómo fueron las instituciones políticas antes cuando una parte sustancial de la soberanía residían los concejos que tenía hasta su propio aparato militar llamadas milicias concejiles como armamento general del pueblo para mantener y afirmar su potestad de autogobierno. El concejo abierto como elemento nuclear de la sociedad concejil y comunal aunque con monarquía y señoríos en desarrollo se formaba en la Alta Edad Media y atraviesa unas tres etapas. La primera llegaría sobre el siglo XIV es decir el apogeo máximo y de máxima realización siendo el concejo un ente político prácticamente soberano. La segunda abarcaría hasta el siglo XIX con el paso al comienzo de la Edad Contemporánea se mantiene en los núcleos rurales y en una parte de las grandes poblaciones pero en declinación a la vez que coexistía con el sistema oligárquico impuesto por las diversas coronas en los municipios de mayor población. Por eso hoy día los ayuntamientos solo son una herramienta más del entramado poder del entramado poder del régimen y la autonomía del ayuntamiento es simplemente propaganda política sin fundamento alguno. La tercera fase o la actual es la de la recuperación digamos de la institución popular integrándola en el sistema constitucional donde se desnaturaliza gravemente lo que es el concejo abierto el comunal y es sometido a numerosas normas legales que hacen de este un ente local con una realidad alejada de la población en la que parece que hay que ser un colegiado de abogacía para hacer uso de esta interesante herramienta política y de encuentro entre vecinos y vecinas. la sociedad comunal era una sociedad que no conocía el alcoholismo asuntos en el que son unánimes todos los testimonios este es introducido por el régimen progresista y liberal valiéndose del aguardiente y otros destilados que eran anteriormente ignorados por el pueblo castellano. la fiesta era satisfactoria cultural y convivencial relegando en un lugar muy secundario el disfrute de los bienes materiales y por lo tanto del trabajo productivo lo que permitía además que el medio ambiente se conservase bastante bien el ente comunal poseía las principales industrias artesanales de la localidad molinos batanes hornos fraguas tejares cuyo funcionamiento integral era regulado mediante el concejo que también se ocupaba de la educación levantando escuelas y contratando maestros que solían ser mantenidos con lo proporcionado por los comunales el concejo cuidaba el abastecimiento de la población buscando proveedores fiables de lo que en ella no se producía y sobre todo fomentando la producción básica de cultivo y ganado prohibía la saca de lo que no era excedentario y estimulaba la importación de lo que fuese escaso expresando así la soberanía y planificación económica del municipio tomando como referencia lograr un máximo de autoabastecimiento durante el desarrollo del concejo estaba prohibido el interrumpir el alzar la voz y el dirigir insultos quien lo hacía era sancionado reproduciéndose así como una escuela política de base una de las tareas era mantener las buenas relaciones entre vecinos poniendo fin a los desencuentros y reconciliaciones a los vecinos que hubiesen tenido sus más y sus menos de este modo abarcaba también lo judicial poniendo soluciones a los enfrentamientos esto es la esencia digamos de la sociedad comunal castellana que tenía como primer propósito el afecto el apoyo mutuo la cooperación entre seres humanos elevándolo todo elevando la vida de la comunidad a un nivel superior abolida en parte la propiedad privada porque al final es algo que desune y que simplemente genera odio entre iguales solo se conocía la propiedad colectiva la familiar y la comunal que es la colectiva vaya el consejo abierto era una realidad vamos el consejo abierto es realidad de nuestra historia y sobre todo es una aspiración una aspiración militante para para nuestro futuro el estado capitalista ha buscado eliminar al 100% todos los comunales el ayuntamiento de Cuenca tenía unas 45.000 hectáreas de comunal vamos tiene hoy unas 45.000 hectáreas lo que le convierte en el mayor latifundista de la área castellana y tales bienes en algún momento fueron comunales y después apropiados ilegítimamente por la institución al servicio de la clase burguesa en nombre de ayuntamientos y demás corporaciones no se ha de olvidar del espolio que que hizo el régimen franquista al comunal y la ley de montes por ejemplo del 2003 que aún sigue en vigor que es un texto embrolladísimo seguramente para evitar que las gentes del común puedan comprender siquiera la legalidad ilegítima que les domina y y bueno en un apartado dice así dice pertenecientes a que son pertenecientes a entidades locales en tanto su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos o sea que resulta de gran claridad que la ley no dice que los bienes comunales pertenezcan al común de los vecinos organizados concejilmente corresponde su aprovechamiento así que bueno ahí lo deja claro la actual ley de montes es una prueba entre otras de que el estado está preparado para la definitiva liquidación de los bienes comunales a medio plazo que pasaría a ser patrimonio de los ayuntamientos y las comunidades autónomas lo que se extraiga del comunal deben de ser bienes de uso y no productos destinados al mercado estos son patrimonio colectivo que son para vivir y en ningún caso serían para acumular capital es importante destacar que no que no faltan ejemplos de montes comunales degradados por los propios vecinos cuando estos acuerdan mercantilizar su explotación los bienes comunales son por naturaleza inalienables indivisibles embargables e imprescriptibles ajenos al mercado y por lo tanto inconciliables con el estado capitalista la historia de la liquidación de los patrimonios comunales en primer acto de desamortización en la edad moderna es realizado por Felipe II que en 1563 ordena la venta de tierras concejiles en ciertas áreas castellanas lo que lleva a las cortes en 1598 a elevar una protesta por lo que se había realizado argumentando que tales ventas de predios vecinales han despoblado y empobrecido a Castilla en 1748 había sido promulgada la ordenanza de montes de marina por la cual la frota de guerra se hacía con el usufructo de aquellas crecidas porciones de monte de monte alto que fueran necesarias o sea que la marina podía coger las porciones que quisiera del monte para armar sus buques es decir exigían grandes cantidades de madera de encina de roble de pino de abeto de haya de nogal de quejigo de álamo así como un volumen inmenso de carbón vegetal para hacer pólvora y también fundir los cañones y las partes metálicas de los navíos o sea de facto esta ordenanza que realizaba la expropiación comunal en amplias áreas del vecindario y y claro pues el vecindario en 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 todas estas áreas lo que hacía era era levantarse y y tuvo que vamos hubo bastantes enfrentamientos y hubo mucha represión con tal ordenanza se inicia digamos el declive de la masa de bosques en en lo alto de Castilla los daños ocasionados por la desamortización la descomunalización entre el 1770 y el 1859 alcanzan los 15 millones de hectáreas la privatización de las tierras concejiles en los entre los siglos entre los siglos 18 y 20 coincidía con la desamortización que consiste en que el estado se apodere de los bienes colectivos de la comunidad rural principalmente de de las tierras pero también de los hornos fraguas y molinos recursos que algunos más tarde eran subastados y pasaban a ser manos de o sea pasaban a manos de particulares y vamos a fin de cuentas que el estado del estado capitalista y la burguesía nacional ganaba y el pueblo trabajador la gente del común pues perdía y la gente del común se 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 se